Que vive el fútbol, pelota que viene tomando Peñarol, en la mitad del campo le viene quedando el canario que bajó como volante, mirá, la jugó notable por la derecha por el Vasco, ataca Peñarol, la viene marcando ahora Ancheta, a ver qué hace el Vasco, la bicicleta, la lleva de un lado para el otro, lo marcan dos hombres, arriba corre, escapa el Vasco, ahí se viene, la juega en área, está Zepelini, goool, lazo, goool de Peñarol. Golazo de Peñarol, golazo de Peñarol, el tecladito, el tecladito de Pablito, pim, pum, pam, leña para el carbón, mamita querida, que la parió a los gringos que se nos vienen, una jugada maravillosa, por la derecha el Vasquito, que amagó, que hizo la bicicleta, de un lado para el otro, escapó de dos hombres, la jugó para Zepelini, que la agarró como venía, la agarró como venía, cenó la pata, la clavó en el ángulo superior derecho del mono y rasaba, un golazo sobre la tribuna hasta para Peñarol, Pablo Zepelini, el tecladito, el tecladito de Pablito, trece minutos con cuarenta, Peñarol uno, albio cero, pim, pum, pam, leña para el carbón. ¡Fútbol Centenario! ¡Seguido su primer gol en el torneo de apertura 2022! ¡Gol libre, que toma a Albi, viene el centro, cerrado, cabecero, ¿dónde está el peto? ¡Gol! ¡Gol del Albión! ¡Gol! ¡Casorda! ¡Gol del Albión! ¡Gol del Albión! Lo empató, el peto, el peto, el Maxi, Cajorda, centro de la derecha Esencialmente ejecutado por el número 7 de Cero Rodríguez Al coco del peto Cajorda Y el peto le dijo Pim, pum, pam Leña para el carabón Albion uno Peñarol uno Estaba aburrido el partido Y el peto la picó Fútbol Centenario Y esto es lo que tenía que hacer Albion Aprovechar la pelota quieta Porque sabía que era la forma en la que podía lastimar el arco de Kevin Dawson Un celdro muy bien rematado por Ángelo Rodríguez Apareció Maximiano Cajorda para marcar el empate para Albion Muy mala la marca de la defensa de Peñarol que se duerme Dejando de definir solo de cabeza Maximiano Cajorda Sobre el final del primer tiempo pone el empate Albion Y ahora sí, el partido se despierta Puede ser un gran segundo tiempo